Mi nombre es Isabel, soy concejala de Bienestar Social, Agricultura, Ganadería y Pedanías. Mi compañero Frank, que fue el que dio la apertura de este curso, no ha podido asistir hoy porque tenía una reunión en Murcia y no ha podido de ninguna manera estar aquí esta tarde. Pero bueno, en representación suya estoy yo aquí, como también tengo vinculación un poco con este curso, porque, como bien he dicho, soy la concejala de Agricultura y de Ganadería, pues aquí me encuentro para daros la más sincera enhorabuena por este curso de que habéis tenido hoy la ocasión, la oportunidad de tenerlo. Este curso de 30 horas que ha organizado la concejalía de formación y bueno, que en colaboración con ASAJA y con la Consejería de Agua, Ganadería, Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, pues habéis tenido la oportunidad de poder asistir a este curso que sin duda os abrirá las puertas para incorporaros y para continuar en ese mercado laboral y que también os va a hacer este curso a todos vosotros. Así que, pues bueno, mi enhorabuena. Me acompaña también mi compañero, el concejal de Servicios y de muchísimas cosas más, Antonio, que probablemente alguno de vosotros o casi todos lo conoceréis, si sois de aquí de Totona. Y bueno, pues vamos a dar entrega y agradecer también a la formadora, que seguro que ha hecho un muy buen trabajo, no me cabe duda, y bueno, pues ha contribuido a que finalicéis, bueno, a que llevéis a cabo este curso que habéis hecho de 30 horas. Así que nada, pues si os parece bien procedemos a la entrega de las titulaciones y bueno, pues decir eso que no lo he dicho antes, que ha sido, habéis sido 18 personas las que habéis realizado este curso y bueno, y que habéis finalizado todas y exitosamente. Así que mi más sincera enhorabuena, como he dicho anteriormente. Así que si os parece bien, vamos haciendo la entrega de los diplomas. Sí, voy nombrando y os lo vamos entregando mi compañero Antonio y yo. En primer lugar, Juan Alcaraz Alonso. Juan. Me tenemos aquí el primero. Enhorabuena. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Pedro Miguel Camacho Hernández. Gracias. Yuleidi Castellano García. Un placer, muchas gracias. Erika Alejandra Coelho Tomada. Gracias. Lidia Lucías Carabajal Martínez. Gracias. Gracias. Mireia Alessandra Gaona. Gracias. Menhorabuena. Jason Fernando Gaona. Rocío Maribel Wilse Vare. Maricarmen López Martínez. Maricarmen López Martínez. Adrián Martínez Martínez. Adrián. Adiós. Rabúna, Adrián. Andy Núñez Martín Huartel Saúl Pingui Antonio Jesús Rosa Ballester María Ruiz Martín Ainhoa Sánchez Guarinos Iván Tudela Núñez Ainhoa Sánchez Guarinos Sean de mucha utilidad Muchas gracias 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 Gracias